A ver Señores, el gobernador Teodoro Sino Reyes, él mismo vino al lugar y está haciendo el levantamiento Pueden observar y pueden ver la situación, señores Este país no puede ser así, y está toda esa cosa de ahí Ahí vemos, señores, la policía acaba de hacer su entrada, señores Y él mismo está en el lugar de los hechos, señores Venga, se va, se va, se va, yo no sé Si tú no sabes español, mejor todavía, te va, que si no te voy a mandar para migración Señores, nos encontramos, nos encontramos En el puente Peatonal Ahí está, señores Estamos en vivo, señores Desde el puente Peatonal La pared está ubicada frente al Francisco Amichelli Ahí pueden ver, señores Pueden observar Señores, siguen llegando Ahí se cayó un camuco, le cayó encima y le llegó a su cimito Ahora es que... Mere, mere con su maleta, su mano No, él anda con tu tato No, parece con tu... Mere, mere, mere,